Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! José Pilegui se pronuncia sobre el posible regreso de Ayrton Preciado a Emelec. Uno de los nombres que ha sonado en el mercado de fichajes de Emelec es Ayrton Preciado, principalmente porque el propio jugador expresó su deseo de regresar a la institución con la que logró el campeonato del 2017. Preciado llegó a Torreón en julio de 2018 a cambio de 4.5 millones de dólares. Y de acuerdo a información del medio telepremier de Ecuador, el delantero no se está entrenando al parejo en Santos para forzar una rescisión de contrato que le permita regresar al Emelec. José Pilegui, presidente azul, habló en GolTV sobre el tema del que destaca estar satisfecho ante el deseo de volver de varios exfutbolistas que triunfaron en el pasado. Una de las cosas que más me ha llenado de satisfacción estas últimas semanas es ver todo ese afán de muchos jugadores de Emelec del pasado, que quieren volver a vestirla azul y plomo. Son varios. Ayrton ha dicho públicamente que a él le gustaría volver al club. Pilegui confirmó que si tienen en mente el extremo del Santos Laguna, mentiría si digo que no hay conversaciones, pero es un tema que tenemos que tomarlo de a poco, porque hay obligaciones que él tiene con su actual club. Hay que ver cómo lo encajaríamos dentro de este proceso. A Miguel Grandelli le gustó. Sería un lujo tenerlo. Ante la consulta sobre el tema físico, que ha alejado apreciado de las canchas en los últimos años, el dirigente comentó, estamos viendo a cada jugador. No se olviden que no solo es cuestión de contratar. Hay que analizar la parte médica también porque no podemos darnos el lujo de traer jugadores que puedan tener un problema. Por otro lado, Santos puja por el reemplazo de Borriarán. Gonzalo Abrego se acerca a los guerreros. El volante de Godoy Cruz, Gonzalo Abrego, quien fue ha sido un pilar fundamental en este último tiempo para este conjunto argentino, es pretendido por Santos Laguna, que busca hacer una buena negociación para cubrir una de las dos vacantes que tiene. El jugador de 22 años se entra en la lista del conjunto lagunero, según medios informativos argentinos, que aseguran ya hubo un ofrecimiento formal, pero no habría sido del agrado de los sudamericanos, pues se habla de que, en un primer intento, el club de la comarca ofertó una sesión por un año y la misma no fue satisfactoria para los popés del bodeguero. Se menciona que Sebastián Celoria, representante del futbolista, expuso, se está negociando por el Santos Laguna, vamos a ver si se da. Es un volante mixto, de 1.86, fuerte, es una fiera y con presencia en el mediocampo. Abrego debutó en la máxima categoría en el 2020 por la pasada Copa Diego Maradona en el empate 0-0 ante Banfield en el ciclo de Diego Martínez como entrenador. Hasta el momento lleva disputado 83 partidos, anotó tres goles, repartió siete asistencias y fue amonestado en ocho oportunidades. Para terminar, Harold Preciado acaba con los rumores que lo ponían en los Tigres. Antes de pensar en emigrar a otro club, el atacante colombiano Harold Preciado tiene como objetivo ser campeón con Santos Laguna, así que en el torneo que está por iniciar buscará hacer una buena cosecha de goles para ayudar al equipo a alcanzar metas. Hasta hace poco el rumor sobre el supuesto interés que tenía Tigres en hacerse de sus servicios, puso a la afición santista a debatir sobre el tema, pero hoy día Harold está metido de lleno en los preparativos para enfrentar precisamente al conjunto de San Nicolás de los Garza, este domingo en la cancha del Estadio Corona, al celebrar la primera fecha del torneo Clausura 2023. Sobre ese supuesto interés, Preciado aclaró que no sabía del tema y afirmó que su deseo es ser campeón con Santos y ya después que pase lo que tenga que pasar, pero en definitiva, ese es su pensamiento.